Hola a todos, aquí Tori220280, empezamos con otro capítulo más de Dead Space 3, estoy preparando aquí el reloj porque si no me pierdo, me pierdo, y estoy otra vez con mi amigo Yogo, me parece que se me va a quedar hasta el resto de la serie, como sigue así, da un saludo Yogo. Buenas. Yogo, te voy a pedir que hagas una cosa antes de empezar este capítulo, ¿vale? Dime. Y es, ¿te acuerdas como acabamos el capítulo anterior? Eh, con el grandullón que nos había comido. No, acabamos así. Acabamos así. Ah, fijando a este, ¿no? ¡Lol, lol! ¡Vente pa' aquí! ¡Tasca, tasca, tasca! ¿Y ahora? ¡Oh, qué bueno, ¿saben? Es que le tenía rabia, ¿saben? ¡Oh, oh! Bueno, vamos a continuar. No sé, no sé que nos va a disparar el destino, supongo que matará a alguien. Capítulo 13. Alcanzar el cielo. Acantilados de volantes. ¡Oh! Aquí. Aquí aparatito. Sí, aquí afuera te cabía que habría esto. Te dejo a ti. Vale. Eeeh. Vale. Banco, no voy a hacer nada porque no... De un momento voy bien de munición. Tú vas con el arma de Stray y yo voy con el cutrillo. Vale, por ahí. ¡Ah, pues ya! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, estos son amigos. ¡Ah! ¿Y por qué se apaga la luz? Esta es la chica. ¡Ah! La que nos dejó. Sí. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo maté? ¡Por puta! ¡Jo, jo! ¡Eso muy bien! Sí. ¡Sí! ¡Me quedamos cuatro! ¿Y qué? ¡No puedo hacerlo! ¡Entonces te dejamos atrás! ¡Ahí! ¡Si no mantienes la calma eres un peligro para el grupo! ¡Y si es un peligro te mato! ¡Nadie va a dejar a nadie! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, tío, haces spoilers, eh! ¡No, no lo hagas, eh! ¡No, no, no! ¡Yo no hago spoilers! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Te voy a bajar un poquito... Te voy a bajar un poquito, a ver... ...el toro de voz porque se te escucha más fuerte. Vale, lo estoy arreglando. Vale. ¡Sigamos! ¡Ya está! ¿Se te escuchamos, Frodo? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¿Sí? Estás esperando, compañero. Estás esperando la estación de rape, pero si ya estoy. ¡Ah, vale! ¡Hay que mantener! ¿Dónde vas? Vale. ¡Arriba! ¡Dite! ¡Cuidado! ¡Ahora me dice! ¡Wow! ¡Mola! ¡Lololololololololol! ¡Provocaremos un avalancha si escalamos todos por aquí! ¿Qué hacen? ¡Sogido primero a echar un vistazo! ¡Y tal de otra ruta, por segura! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! que chungo ¿sabes? esto me recuerda a una escena de Wolfenstein aunque no lo he jugado, ¿sabes? Vale, ¿otro más? Sí, de aquí, de aquí. Vale. ¿Qué le estoy dando? ¿Puedes lo traer? Sí, pero, pero... Oye, que estoy muy poco de vida. Ahora. Ahora. No quería. Cuidado. Yo me voy para aquí. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Dónde estoy que me he metido? No, no, no. No, no. No me equivale. No, no. No me equivale. Venga. Hola. Hola. ¡Hola! Ha molado. Ha molado cuando has subido, tío. Vamos, Norton me apuntaba a la cabeza Lo siento Y se supone que eso lo arreglas Tú nunca creíste en mí ni en esta misión En nosotros Hay que buscar a alguien que me ayudara Está muerto Tú lo saboteaste como haces con todo ¿Eso qué quiere decir? ¿De verdad crees eso de mí? Sí, te trajeron a punta de pistola Supongo que no había otro modo Una pistola es la cabeza que esté aquí Pero si la de que Norton esté muerto Pero, pero, pero Yo no lo entiendo, ¿sabes? Le salve una vez el culo y encima me lo agradece así Vale Gracias, gracias, compi De nada ¡Clash! ¡Dol! ¿Qué da ese ruido? ¡No veo nada, colega! ¿Sabes? Eso fue Fiat Campina ¿Qué? ¡No hay algo, eh! ¡Que van a un minifú! Vale Vaya jole más guapo me haces, ¿no? ¿Eh? No lo dije ese, tío. No lo dije ese. ¡Lol! 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 ¡Cómo quita, joder! Oye, tío. Qué bestia, ¿no? Sí, pero es el que habías matado. Pero que, Gore? Pero como zumban, ¿sabe? Yo voy, eh. ¿Ves lo que tengo en la mano, no? El cacho con un pistolón, ¿sabe? Es la escopeta. No. Yo voy a la escopeta. Yo me voy a por esta. Yo los congelaré, porque si no... Tú congelas y yo les he visto a la cabeza. Sube. Vale. Pero no es que le tengo que dar todo el rato. A ver, sube. Sube. No estoy subiendo. Ahora. La mano. Gracias otra vez, compi. Nada. Es que me molan cerezos, ¿sabes? Me parece súper útil lo de romper ahí. ¿Dónde están metido? Bueno, pues ya está. Pues ahora se van a enterar, ¿sabes? No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no no. No, 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 no. Lo. Lo, 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 lo lo, 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 lo. Está sin vida. Lo, 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 lo. ¡Lol! ¡Lol! Oye, va bien el cacharrito este, ¿sabes? Va bastante bien, me ha gustado. Esa pistola de cuando fuimos abajo, del bicho, me mola. Lanza como varillas, ¿no? Espera, espera. Venga, venga, ahí. Vale, vale. Armazón compacto de Weller. Vale, pues entonces, por aquí no. Quiero ver, se ha llegado a verlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Guardando Chicos, veo una jaula de carga Está enganchada en la camila Intentaré soltarla y enviaros ¿Me oyes? Solo déjame pasar Pues vale Me voy con la otra Ya ves esto como se suelta Hay que pasar por ahí Ah, vale, esto aquí ¿La jaula, padre caro? ¿La veis ahí? ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! Pues como que no me da pena saber Ahora, atrás no creo que volvamos, ¿no? No Vamos allá Se escucha algo, ¿sabes? Muy bien ¡Bola, atrás! ¡Bola! 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 Más aplastamiento, más cosas, ¿sabes? Vea, vea, que hay aquí un bicho que puede prestarlo A ver ¿Quién quiere ti? No voy a Eh, eh, mi escopeta vale Si, si Eh, eh, para echarlo para atrás, vale A ver Por aquí Hostia, ¿sabes lo que me molaría un juego que no sé si hay? La de, el de Starship Troopers, tío Estaría guapo Estaría muy guapo, ¿sabes? Estirón Yo pico a las pedigües Estaría guapo de este estilo, ¿sabes? Si Ahora vamos, vaya Ah, ahí va Oh Oh, qué te lo Hola Me voy contigo ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? Estamos bien Lo hemos ahuyentado Oh, qué pena Oye Sobre Robert No logro entender Por qué querría matarte Encima Si, ya Lleva media O sea, bueno, media hora no Lleva todo, todo juego Diciendo que me quiero largar para casa Y la tira no sé Porque no quería colaborar, ¿sabes? A ver Oye, por aquí hay algo Sí, aquí, aquí, ahí Hay dos Joder, así es imposible, ¿sabes? Más fácil Así es más fácil Lleva todo Es que lleva todo el juego Diciendo Vamos no Vamos a dejar esto No quiere saber nada Y la tira No sé Como no quiere colaborar, ¿sabes? Está muy implicado Y no sé Y yo no sé Por qué se iba a pelear Por mí, ¿sabes? O sea Eso no pasa en la vida real No 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 Amarillo, disparar. Yo ahora por si no había olvidado. Vale, vale. Lo que se me ha olvidado es pegarle golpes. ¿Sabes el ruido que hacen cuando salen estos bichos? Me recuerda a otro videojuego, tío. Pero un videojuego que me daba mucha rabia y salía en el acto 3 y tú que eres un buen jugón seguro que habrás jugado. Puede. Que decía Rackadichu, Rackadichu. Me suena mucho esto. Rackadichu. Y salía todo el rato en ese acto 3 y me ponía enfermo, ¿sabes? Rackadichu. Eso era Diablo, el Diablo 2. Perdido de la mano de Dios. A que el niño ha vuelto. A ver... Vea, que te sigo. 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 Vale, voy, voy. Hombre, es que un robotejo más mola. Lo que me he pillado es un punto... Me he perdido un punto de extracción. A ver... Porque me molaría pillar más... A ver, a ver... Vamos a ver qué hay por aquí. Pling, pling. Dos robos de vuelta. Ya voy... ya voy guardando cosas, ¿sabes? Para fabricar. Intenta mejorar alguna arma, tal. No, voy a... voy a... Voy a rapar a una gorda, ¿sabes? Si, si. Ya sin pues... ya pues... Podría hacerlo, pero... Si me gasto en mejorar, no voy a pillar una grande, ¿sabes? Núcleo de corte, ¿qué era eso? Núcleo de corte, ¿qué era eso? Núcleo de corte. Guay. Oye, ¿qué hacemos? Oye, ¿qué hacemos? Voy, voy. Eh... Espera, espera. Estoy piendo... Con munición. Oye, voy a buscar un sitio de extracción. Que hay alguno por aquí cerca. Espérame. No creo que salga ningún enemigo, ¿sabes? A ver... Ahora, ahora voy para allá. Aquí, para ahí encontrarse ya. Y he pillado otro bug, que te cagas, pero bueno, otro bug impresionante, ya lo verás en el vídeo, estoy flotando en el aire, ¿sabes? Estoy flotando en el aire y va a morar. No sé, soy el red del bug, por ahí perdido. Bueno, lo que pasa es que le he dado el robotejo y hay que aprovecharlo, ¿sabes? Porque después no tienes para recargar cosas. Ya estoy por aquí. Ya estoy en la... Bueno, ahí no, ahí no. Hay que venir por aquí. Voy. Pillas a dos camas. Ahí ya es como el otro. ¡Piiiis! ¡Vamos, vamos! Vale, nada. Voy para allá. Esperando. El compañero está esperando, pero ¿por qué no pone...? ¡Oh! Ahora. Qué mal va. ¡No! 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 Oye, ¿eso se podrá congelar? Oye, pues me lo haría hacerlo, ¿verdad? Espérate, ya la bajaré ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! Pero se tenía que haber pasado y no pasó Eh... Yo frené y yo frené Y después pasé Ahora voy, ahora voy contigo Es que... A ver... Que esto aquí Además, ya es que te pones De estos módulos cinéticos al lado Para lo mismo, para que lo uses, ¿sabes? Sí, sí A ver... A punto y freno el... El... Venga, venga ¡Salta! ¡Salta! ¡Opa! ¡Opa! ¡Lol! 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 ¿Pero por qué? No lo entiendo Es que amojotamos un salido y te tocó Antes de que salgas Hay que pararlo Vale Para subir y saltar ¡Vaya a ser! ¡Oh! Te irá Voy corriendo. Pero es que vale encima, ¿sabes? ¡Lol! 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 ¡Joder! ¿Quieres frenar el carro? Pero es que lo frené antes, pero después no me da tiempo para saltar, ¿sabes? ¡Oh! ¡Desesperación! Yo estaba frenando... ...de la piedra. ¡Ya! Es que leen los rappers, ¿sabes? ¡Vamos los dos juntos! ¡Tenemos que ir los dos a la vez! ¡Para el otro lado! 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 ¡Tienes que dejar pasar! ¡Tienes que dejar pasar! ¡El carro para el otro lado! ¡Te lo has jodido, ¿sabes? ¡Primero! ¡La primera piedra que tengo yo! Después hay que prender la primera piedra y dejar el carro para otro lado Pero lo malo es que la otra piedra si la dejan mucho va saliendo demasiado y ya no puedes Deja esa piedra ¡Joder! ¡Lol! ¡Lol! Esta vez lo tenia No, tienes que estar muy arriba, ¿sabes? Si no, no te deja ¡Pero no! ¡Qué jodido, eh! ¡Lol! 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 Esperate, y si esperamos a que este a punto de sal... Esperate aquí, esperate aquí Salta en el último momento Salta en el último momento ¡Para! 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 no sé no me salta pero no me salta no me quiere saltar no quiere saltar pero 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 porque yo porque me tiene mania el huevo voy a soñar a con piedras esta noche oh my god 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 Me acerque mucho a la piedra. Me acerque mucho a la piedra. Me está poniendo los nervios, ¿sabes? Estamos jugando al Dark Souls. Me acerque mucho. LoL. LoL. Oye, tengo una idea. ¿Qué, qué? Vamos a... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a saltar. O sea, vamos a subir. Ralentizamos la primera piedra. Nos ponemos al filo y cuando se acerque saltamos al otro lado. La dejamos caer. Y volvemos a saltar a la derecha. ¿Me entiendes? O sea, ya verás. ¿Me pillo o no? Sí, 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 sí. A ver, voy. O sea, primero la paramos. Para que nos dé tiempo a ponernos bien. O sea, ahora pararemos esta piedra. Una vez solo. Espérate ahí. No saltes. No saltes, ¿vale? Ahora. A la derecha. No me deja. Ful. No me deja. No sé. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja, no me ha dejado, no me ha dejado, el cabrón no me ha dejado, pero si es que más abajo no podía estar, ¿sabes? ¡Me tienes frito! Creía que esta idea iba a salir bien. ¡Oh! ¡Ve para el otro! ¡Pasa solo! ¡No! ¡No me quiere! ¡No me quiere pasar! ¡No me quiere pasar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, qué grandes somos, Jobo! ¡Qué grandes somos, Jobo! Ahora a ver por donde vamos por aquí. ¡No me deja! ¡No! ¡Me bajo, me bajo! ¡Me bajo! No, 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 no. ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque se descongeló. ¿Pasó eso? Bueno, al menos sabemos cómo hacerlo, ¿sabes? Me está estresando. Me está estresando. Me está estresando. Todavía no está antes. Todavía no. ¡Lol! ¡No me quiere dejar! ¡Ahora! ¡Ahí, quieto ahí! ¡Ahí! ¡Qué jodido! ¿Sabes? Ahora a la izquierda. Para el Pedrolo. Ya, 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 ya. Aquí me quedó. ¿Pero por qué? Si no me ha dado. ¿Qué te dio? No sé. No sé. No tenía que darme. Es que te acercas un poco y te matas, ¿sabes? ¡Oh! A ver, a ver. Arriba, arriba. Oye. Oye, y si nos quedamos aquí un momento... ¿Dónde estoy yo? Ya estoy subiendo. Ya estoy subiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Qué me falta para ahí? ¿Eh? Tú sabrás. Pero te he visto como han muerto pero al guay, ¿sabes? Te he visto... ¡Oh! Pero mira, mira. Ya verás. Es más fácil de la siguiente manera, ¿sabes? Subes un poquito y te vienes aquí y ya está. Mira. Mira. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí abajo a la izquierda. Aquí. Mira. Baja, 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 baja. Baja, Yogo. Baja. Baja, Yogo. Mira, mira, mira. Yogo. Es más fácil de lo que parece. Bueno, lo que tú quieras. Hay una manera más fácil. Está tirado, Yogo. Hay una manera que está tirado, ¿sabes? Lo que he jodido es lo otro. Yogo. Eso es lo que quiero que venga, ¿sabes? A ver. Vale. Lo voy a congelar aquí. Y otra vez lo voy a congelar, ¿sabes? Y otra vez. ¿Por qué no me ha salido? Pero, 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 pero. El carro no lo había. El carro no lo había. ¿Qué? El carro no te tocó. Yo no lo entiendo, ¿sabes? No me quiere. Pero mira, Yogo. Vamos, vamos, vamos. A ver si a ver. Mira, hazlo de la manera que te voy a decir. Vete a donde estoy. Vete a donde estoy. Vete a donde estoy. Mira, quédate un poquito más a la izquierda. ¿No puedes? Baja, 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 baja. ¿Dónde estoy yo? Hala, ahí nos quedamos. Mira que fácil. Hala, con que salte uno y vuelvas a saltar y ya está. Ya está. Ya está, ¿ves? Y quédate más a ver. Ah. Ahora, hay que darle, creo, espérate, hay que darle cuando vaya hacia la derecha, creo. Aquí. Ojalá otra vez. O si no, espérate, yo lo voy congelando y pasas tú. Cuidado que se mueve, cuidado que se mueve. Ya no merece la pena porque te va a pegar, ¿sabes? Salte, que te va a pegar. Ahí no lo hagas porque va justo y te va a matar. Hostia. Vale, pues me voy a esperar porque si no me va a matar. Espérate. No, pero, pero, pero. Y yo ya estaba arriba. Y yo ya estaba arriba. No me, o sea, no me salta. Ah, mira, hemos pasado. Claro, vamos porque subí yo. Gracias, Jobu. Gracias. Si no subo, si te has ido a esperar. Vamos. Ojalá. Cuatro, quinto. Cuatro ojalá. Cuatro ojalá. Cuatro el malo. Cuatro voy... Cuatro co combo. Cuatro. T您 lo acer bueno. Z십 Video. Evolá بال alompendor. Bueno, a la que podamos grabar, paramos, porque ya se está alargando mucho el video. Oye. Se me iba la olla, ¿sabes? Esto es básico, aquí. Yo todavía no entiendo por qué juegan aquí al golf. No sé para qué están estos palos, ¿sabes? Es que juegan al golf también, ¿no? Eso es golf extremo. Bueno, pues ahora. Me acerco, porque si no, no sirve, creo. Claro, sí. Gracias. Gracias. A ver. A ver. Es una locura, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que también... Ah, vale, así. No creo que suba tanto el nivel de dificultad solo, ¿me entiendes? Tendrá que bajar. No puede estar al mismo nivel de dificultad solo que con dos personas. La llave. Los investigadores la llamaban el CODIS. Vale. ¿Y dónde está? Hay que fabricarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hicieron hace 200 años. Con la investigación de Rosetta. Calma, calma. Oh my god. Solo ha reventado un fusible. Igual puedo desviar energía de las luces. ¿No? Toma, toma, te lo dejo a ti esto. ¿El qué? Voy. Toma, pa' ti. Pa' ti. ¿El qué? ¿El cuyo, el 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 cuyo. ¿El cuyo, el 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 cuyo. Y aquí ya he grabado. Bien. Háblame de esa tal Rosetta. Vale. Pues... No sabemos gran cosa. Solo que el Códice se creó con su investigación. Oooo... Usa para equilibrar la energía entre los sistemas, ¿no? Bien. ¿Ves? Ya casi está. Pero cuidado de que nos ha quemado todo. Sí, pero ¿cómo se hace esto? Eh, eh... Hay que poner una combinación. Vale. Guay. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sotas 10 espacios? Un poquito, ¿sabes? ¡Hala, milagro! Ya, ya. Ya saqué... Es que me saqué el título de ingeniero del espacio, ¿sabes? Jajajajaja. Pedal no la saca. Pedal no la saca. Pedal no la saca. A ver. Pues del ICC, ¿sabes? Por Internet. Fuera de mi... Ya no quiero tu querer... En mi mente... Te he borrado... Ya no quiero... Besar tus labios. ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No quiero pisar tierra firme otra vez! ¡Adiós! ¡Adiós, Negruta! ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡Guardero, ayúdame! ¡Es abuso! ¡No, no, ya vengo! ¡Lol! ¡Deja de malas negras! ¡Oh! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Ahí está! ¡Lo tenía! ¡Maldita sea! ¡Lo tenía! ¡No había arrastrado a todos! ¡Ahí está que el acantilado se derrumba! ¡Mierda, dame la mano! ¡Se lo prometí! ¡Podía haber llegado! ¡Si hubiera tenido otro segundo! ¡No, correr! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que esto ha dejado de ser un multiplayer, ¿sabes? Porque me he caído yo solo, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Se está largando mucho el vídeo! ¡Graba! ¡A Isaac! ¡Ha muerto, Ellie! ¡A Isaac! ¡El acantilado se derrumbó! ¡No hubieras podido salvarla! ¡A ver que acabe de hablar! ¡¿Y ya?! ¡Espera, espera! ¡Cuando terminen de hablar! ¡Vale, vale! ¡Vale, objetivo añadido! ¡Reunirte con Ellie! ¿Para qué? ¡Si no quiere ver a ella, ¿sabes? Bueno, aquí sí que vamos a dejar el capítulo Espero que os haya gustado, gente Este de Add Space Lleno de muertos por el acantilado Los muertos éramos yo y yo ¡Madre mía, qué dificultad! Y a ver qué nos depara Para el próximo capítulo ¡Un placer, gente! ¡Saluda, Yovo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!